Tu cruce es internacional, y en honor al Colo-Colo hoy le quito la Vidal. Oye, de fútbol me hablan esta plaza, en serio Jair no os cansa, si cuando llegas de Perú ni os sonríe ni os abraza, qué casualidad que sea el único que no ha hecho alianza. Oye, dímelo mi compadre, de fútbol esta tarde quieres hablarme, nos despedimos de Jair, aquí ya lo grande, al más puro estilo del saludo del Pato Yáñez. ¡Ah, ah! ¿Qué te pasó? Oye, míralo descendido, los mejores del país te han escupido, los mejores del país hacen equipo conmigo, ¡que te folle! ¡Yáñez! Mira, las cosas son así, oye, yo soy el en sí, despídense, que nadie lo quiere ver aquí. Aquí nunca me sentí solo, viajé y estuve con todo, compartí alegría, llantos y lloro, tienes razón Jair, a España me llevé oro. ¡Último! ¡Minero! ¡La última, la última! ¡En 3, 2, 1! ¡Oro, oro! Y el de fútbol, colo, colo. Y el en Chile, solo, solo. ¡Se va corriendo entre oro y oro! ¡Aplausos, aplausos!